¿Y qué pasa cuando hay tanta información? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay tanto ruido en el mundo? Exactamente. La atención se vuelve el bien más escaso del mundo. Entonces, el reto es cómo le hago para captar la atención de la gente que me interesa. Ese es el problema. Ahora, el problema que yo veo es que muchos de los vendedores dicen, ah, es que ese trabajo es de marketing. Y entonces empiezan a buscar a ver quién es el responsable ahí atrás, porque pues eso no es mío. Y yo no creo en eso. Yo creo que todos nosotros somos attention merchants. O sea, estamos buscando cómo captar la atención de ese mercado. Ese es parte del trabajo nuevo del vendedor, del rol nuevo del vendedor que hay que asumir. Entonces, en ese sentido, yo les diría que hay un nuevo tipo de magia. O sea, yo veo que hay tanta información que estás hasta a oscuras, de que está impresionante. Pero, de repente hay cosas que te llaman la atención. ¿Qué es lo que nos llama la atención ahora? Aún y con toda la información que hay. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Sí, pero ¿de quién llega? ¿De quién viene esa información? ¿Te metiste a la tele a verlo? ¿De dónde te llegó? De las redes sociales. ¿Y quiénes son las redes sociales? Porque otra vez, las redes sociales... Pero ojo, parece que es otra vez. Cuando dices el internet o son las redes sociales, ¿qué es lo que estás diciendo? Son ellos. O sea, como si fuera la tele. ¿De nosotros mismos? La respuesta es, lo que hoy está vigente no viene... No, ojo, no viene de un centro de distribución de contenido tipo Hollywood, que todo lo sabe. ¿De quién viene? De tu tía, la que todas las putas mañanas manda... ¡Feliz día, tío! Sobrinos. Tengo una tía cagante, pero de esas que dices tú, puta madre. O sea, un piolín en la mañana y al día siguiente el piolín vuelve a ser... O sea, ¿cuántos putos piolines hay? Yo me pregunto realmente quién se pone a diseñar los piolines. De ahí hay alguien que hace eso, ¿verdad? De estar viendo que ya me agarraron. Bueno, a ver, y los hombres son iguales, güey. Te despiertas en la mañana. Tú hoy ni has ido al baño, agarras el teléfono. Ah, pornografía, reenviar a mi grupo de amigos. Reenviar, reenviar, reenviar. O sea, es totalmente subconsciente ya. Me encanta, güey. Aparte, es increíble hoy, porque aparte los canosos empiezan a hablar de estas cosas y se ponen así como que yo no sé nada. Ay, güey. Claro que los conozco, cabrones. No lo hagan de pedo. A ver, me van a regañar, luego van a decir que los canosos dijeron que no regresara. Pero bueno, ni modo, ni pedo. Así es este rollo. Pero bueno, el caso es que el contenido que nos importa hoy, el contenido que nos importa hoy viene de alguien cercano a ti. De alguien cercano a ti. No viene, ojo, no viene de una institución central que todo lo sabe. Viene de alguien. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que para que algo logre la atención, necesita captar esa atención de las mismas personas. Y eso le llamamos viralidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.